Agradecido por la invitación, saludar a todos los exportadores que lo tenemos en el otro lado a través de la tecnología. El tema que vamos a desarrollar ahora es preferencias arancelarias en el mercado internacional. Una ventaja de haber firmado los TLCs, los tratados libres de comercio o los acuerdos comerciales, en primer lugar, es la disminución del arancel a que le llamamos preferencias arancelarias. Pero, ¿a qué le llamamos arancel? Es un tipo de impuesto que la doctrina lo conoce como un impuesto a la importación. Tenemos, por ejemplo, el tipo de derecho ad valorem o sobre el valor 6%, por decirlo. Cuando uno importa de repente una máquina y llega al Perú, acá se le cobra un ad valorem o un impuesto de 6%. Igual, si uno exporta de repente una fruta en el otro país, al ingresar, también le cobra un impuesto al valorem del 6%. O también puede ser específico, ¿no? Un tipo de derecho específico, por ejemplo, por kilogramo o por tonelada. ¿No? Acá en el Perú se cobra, por decir, los derechos específicos, solamente a cuatro productos, cuatro productos básicos, como son la leche, el azúcar, el arroz y el maíz, ¿no? Que son productos de la canasta básica y se le cobra, pues, los derechos específicos cuando ingresan a nuestro país. Maíz, ¿no? ¿Quién no come arroz? Si sube el arroz, sube la canasta. ¿Quién no come azúcar? ¿Quién no consume leche? Ustedes dirán, ¿y el maíz, no? ¿Quién no consume maíz? Lo que pasa es que nosotros somos un país pollero y el alimento del pollo es el maíz. Y por tal motivo es parte de nuestra canasta, ¿no? Luego tenemos otro tipo de aranceles que son los compuestos. Por ejemplo, cobran un porcentaje y también por un tipo de unidad por kilogramo, mixto, y podría ser también variable. Ahora, ¿qué es una preferencia arancelaria? Tenemos un autor que lo dice, ¿no? Pero es el ahorro de los aranceles. O sea, la preferencia arancelaria, si tú te coges una preferencia arancelaria, no vas a pagar aranceles. Pero nosotros como exportadores, tenemos que comunicarle, hacerle saber a nuestro cliente, nuestro socio comercial, que si nos compra determinados productos, no van a pagar aranceles en su país. Bueno, también es un trabajo de las oficinas comerciales de Mincetur, ¿no es cierto? Y llegar esa noticia a cada uno de los países que hemos firmado hacer es eso, que tenemos como 21 acuerdos de libre comercio. Entonces, la preferencia arancelaria podría ser, lo podríamos definir como la disminución de los aranceles, la eliminación de los aranceles. Pero eso significa que en el país de destino nos cobren otro tipo de tributos, de repente los impuestos internos. Similar, acá en el Perú, por ejemplo, hay mercancías que ingresan usando la preferencia arancelaria libre de arancel, pero eso no significa que se les cobre los otros impuestos que son el IGB, ¿no? O el Impuesto Selectivo al Consumo. La preferencia arancelaria puede ser de tres tipos, unilateral, bilateral o multilateral. La unilateral, por ejemplo, el Sistema General de Preferencias Europeo, que ellos deciden a quién le dan preferencias, normalmente a países no desarrollados, que su ingreso per capital no supere una cantidad. Hace poco salió una noticia de que los europeos ya no le van a dar esa preferencia al país de Paraguay, a las exportaciones paraguayes, porque ya ellos han superado, según el Banco Mundial, el ingreso per capital, por lo tanto, ya no son merecedores a esta preferencia arancelaria. Igual, ¿no? Los Estados Unidos, de Norteamérica, le dan preferencias de forma unilateral aquí a nuestro hermano país de Ecuador. Ellos justamente el año pasado estaban muy complicados porque sus exportaciones se iban a ver afectadas. Estaban preocupados de que el gobierno de Estados Unidos autorice el Sistema General de Preferencias por un periodo de tres años más. Y eso iba a repercutir directamente a sus exportaciones. ¿Qué significa esto? Que si las mercancías originarias de Ecuador al llegar a Estados Unidos iban a pagar un arancel. Situación diferente que tenemos nosotros, ¿no? Porque en el unilateral significa de que estamos a merced del otro país. O sea, ese país, de una manera, unilateral nos da esa hándica, ese beneficio. En cambio, cuando es una preferencia bilateral, el ejemplo sería el TLC Perú-Estados Unidos o el TLC Perú-Chile, que es el AC, el Acuerdo de Complementación Económica 38, no tenemos esa incertidumbre jurídica. Las preferencias arancelarias están marcadas. Ya nos tenemos esa seguridad de que ningún gobierno de turno en Estados Unidos nos quite ese beneficio para nuestras exportaciones. es importante tener este acuerdo bilateral. Y luego tenemos la preferencia de arancelarias multilaterales, ¿no? Ejemplo, la comunidad andina, que tenemos larga data, años, teniendo una zona de libre comercio entre los países hermanos de nosotros, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Y más allá de su integración están los de Mercosur, ¿no? ¿no? conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, donde ellos ya al mundo le dan un arancel común, ellos tienen un arancel común, cobran un arancel común, ¿no? La eliminación arancelaria en los países del mundo considera la sensibilidad de las mercancías. Y acá tenemos que ver la sensibilidad de mercancías en la mayoría de los países del mundo tiene que ver mucho con su agricultura. Los países del mundo protegen su agricultura y por lo tanto colocan aranceles altos para que no haya, no exista un daño a sus propios conciudadanos. Y acá también viene una situación interesante porque nosotros en Perú nuestras exportaciones es la mayoría de materia prima y de agricultura, de agro, exportamos bastantes frutas. Entonces sensibilizan las mercancías y también el impacto fiscal y el empleo. Entendamos que, por ejemplo, un tema sensible para nosotros, para el Perú, negociar las preferencias arancelarias son los textiles, los zapatos, los calzados, son un tema sensible en nuestra población, en nuestra economía y a veces no negociamos ese tipo de mercancías. Ahora, estas eliminaciones arancelarias se dan en plazos, no es automático, se pueden dar en determinados en el tiempo, determinados plazos y también podría ser la posibilidad de que en algunos acuerdos comerciales existan mercancías que no negociemos, que sean excluidas. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los chinos que no negocian o no han negociado el café, por ejemplo, el café. Ahora, estas grabaciones arancelarias pueden ser una reducción no lineal, periodos de gracia, o sea, que dicen que de acá a cinco años o de acá a diez años recién va a comenzar a disminuir el arancel, puede ser por un contingente arancelario, determinada cantidad que va a entrar libre de arancel y otras formas de grabar el arancel. Cuando se firma un tratado de libre comercio tenemos listas arancelarias, que contiene todo el universo de las preferencias arancelarias que ofrece cada parte del acuerdo. Acá hay que tener en cuenta que esta lista arancelaria está determinada por las partidas y las subpartidas de cada país que están en base al sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Ahí tenemos las listas arancelarias y tenemos ahí la designación las partidas tenemos el arancel base y tenemos la categoría y le llamamos arancel base porque es aquel arancel que estaba vigente a la fecha del inicio de la negociación. Por ejemplo en los tratados de libre comercio con Estados Unidos el tratado se comenzó a negociar en el 2004 y el arancel base es el arancel que estaba vigente en el 2004 y cada línea arancelaria tiene su categoría de desgrabación. Por ejemplo puede ser D, E, A, ESC excluidos cada línea arancelaria tiene una categoría si se va a desgrabar inmediatamente si se va a desgrabar en un transcurso de tiempo si se va a desgrabar con un periodo de gracia etc. Hoy gracias a a los esfuerzos de Minsetur y toda la gente encargada de negociar los acuerdos comerciales tenemos 21 acuerdos vigentes con 53 países. Casi el 90% o más del 90% de nuestra oferta exportable está negociado con el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que nos falta mejorar? Situaciones por ejemplo con países como China que hemos negociado 100 o 120 si no más recuerdo líneas arancelarias en lo que es agricultura solamente se exporta menos del 10% y haciendo un estudio por qué no se aprovecha los tratados de comercio es porque nos faltan los protocolos fitosanitarios porque si bien es cierto eliminamos las preferencias arancelarias existen otras barreras que impiden que nuestros productos ingresen a otros países que son las normas técnicas y los certificados o los no arancelarios que son los certificados fitosanitarios estos certificados si bien es cierto no es un documento esencial para que salga la mercancía de nuestro país es importante para que ingrese a nuestro país a nuestro país destino ahora donde 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 podríamos analizar ver las preferencias arancelarias en la página en la página de CISEX ingresamos a nuestra página de CISEX y hacemos clic acá en la página donde dice acuerdos comerciales y en la parte derecha tenemos lo que los aranceles preferenciales ingresando a los aranceles preferenciales de cada país por ejemplo yo pongo la partida pues es muy importante conocer la partida del producto que tú vas a exportar porque esa partida los seis primeros dígitos son iguales en todas las partes del mundo entonces por ejemplo yo quiero exportar paltas conocido como en el mundo como aguacate su partida sistema armonizado la subpartida es 080440 lo coloco la subpartida arancelaria y hago clic y me doy cuenta que me doy cuenta que en este país en China las paltas en el año 2019 el arancel de la nación más favorecida es 25% y ¿qué significa la nación más favorecida? es un principio un principio de la Organización Mundial del Comercio un principio donde este arancel se cobra a todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio y que hay una excepción y la excepción es que si hay un acuerdo regional o un tratado libre de comercio con un país ese arancel podría ser reducido en este caso si se dan cuenta acá tenemos una ventaja competitiva ¿por qué? porque al exportar paltas a China yo puedo concluir que a todos los países miembros de la OMC a todos los países del mundo del cual Perú compite el arancel es 25% el arancel es 25% pero vi por ser de Perú y haber firmado un tratado libre de comercio el arancel preferencial para nosotros es cero es decir que tendríamos un 25% menos del costo o sea de ventaja competitiva en costos para ingresar a este mercado el mercado chino esta situación es importante porque nos da una buena ventaja luego por ejemplo para Corea ¿no? igual ¿no? también tenemos un TLC con Corea y acá el arancel es más alto todavía el arancel para paltas sería el arancel acá me dice que es 30% pero a nosotros si esa mercancía esta paltas llega a este a Corea nuestra arancel preferencial sería sería cero ¿sí? entonces así como este ejemplo ustedes pueden buscar conociendo la partida de su oferta exportable cualquier tipo de mercancía relacionado a un tratado de libre comercio y ver ¿no? cuánto es el arancel normal que se le cobra y cuánto cuánto es nuestra ventaja que tenemos por haber firmado un tratado de libre comercio con dicho país ahora hay países definitivamente que quizás nosotros no habíamos firmado un tratado de libre comercio una página que yo recomiendo y que uso mucho para hacer mis análisis e investigaciones de mercado la inteligencia comercial internacional es la página de la organización mundial de comercio solamente para un ejemplo he colocado por ejemplo imaginemos que estamos exportando neumáticos y como se puede apreciar los neumáticos se cobran en China el 10% y no existe libre ¿no? libre arancel ¿por qué? porque seguro que China no negoció no negoció esta partida o subpartida de neumáticos para proteger para proteger a su industria ¿estamos? o sea no permite que ingrese si ingresan los neumáticos va a tener que pagar el impuesto respectivo ahora ¿qué es lo importante de esta página? es que esta página está de todos los países miembros de la OMC y todos los productos que uno quiere analizar está toda la información de todas estas medidas los aranceles los aranceles y si tiene preferencias o no tiene preferencias mucho más interesante es porque esta es una información donde tú puedes descargar los datos en un archivo comprimido y lo puedes descargar en un formato Excel y te puede también mostrar gráficos y en estos formatos Excel tú puedes bajar la información que necesitas para hacer un estudio de mercado quizás ¿no? para tu propia empresa o tu propio negocio o los que son investigadores o estudiantes universitarios puedan hacer pues hasta una investigación o una tesis de investigación etcétera ahora de manera resumida voy a a dar unos criterios o pautas de carácter general ¿no? que conviene tener en cuenta para un debido acogeamiento de las preferencias arancelarias criterios importantes que le he dividido en etapas y que se intersectan en todos los tratados libre de comercio es decir que si bien es cierto que tenemos 21 acuerdos comerciales he llegado a la conclusión de que esos 21 acuerdos comerciales tienen situaciones parecidas y bueno si estudiaríamos los 21 acuerdos comerciales tendríamos que pasar por lo menos unos 2 3 años pero al haber realizado esos 21 acuerdos hemos llegado como un resumen que criterios debes tener en cuenta uno como exportador como empresario para poder acogerse a unas preferencias arancelarias y comenzaríamos primero ¿no? comenzaríamos primero entendiendo de que de que tú tienes que identificar en primer lugar si tu mercancía ha sido negociada si ha sido negociado que está expresamente incluido en los listados de grabación porque no todo el universo arancelario será necesario objeto de negociación debido a que a sensibilidades propias de cada país podrán existir mercancías no considerados a los efectos de aplicación a los márgenes de grabación pactada señores no todas las mercancías se negocian Perú no negoció con China y acá veo un comentario ¿no? yo me acuerdo mucho que cuando salían las noticias y cuando recién íbamos o negociamos el TLC con China las personas que trabajan en Gamarra los empresarios de Gamarra alzaban su voz de protesta y decían de que de que hay un impacto un impacto por haber firmado el TLC Perú con China en Gamarra yo me preguntaba ¿no? y pensaba en voz alta y decía ¿cómo puede haber un impacto si no se negoció los textiles? o la mayoría de las partidas de los textiles ¿cómo podría haber un impacto si al no negociarse cuando ingresan estas prendas de vestir el anancel sigue siendo 11% y no se negoció los textiles y los calzados justamente para evitar estas sensibilidades estas sensibilidades de estos empresarios entonces yo creo que se estuvieron mal informados entonces así como no se negocia acá en otros países del mundo no se negocia algunos algunos productos que son este agrícolas ¿no? no se negoció por ejemplo algunos productos tampoco con el TLC con China entonces lo primero que tenemos que entender para poder acogerte tú una preferencia aracelaria es analizar si tu mercancía se negoció o no se negoció en el tratado de comercio o con el acuerdo comercial que tenemos con el país destino la exportación ¿no? por ejemplo ¿no? por ejemplo si yo coloco la partida 4011 soy un exportador de neumáticos y el tratado de comercio Perú y China me voy a dar cuenta que el arancel de la nación más fuerecida es 10% y el arancel preferencial también es 10% entonces acá yo presumo que esa mercancía no se negoció no se negoció ¿sí? porque si se hubiese negociado el arancel fuera menor fuera de repente 7, 6, 5 o 0 ¿no? si ha habido una desgrabación inmediata entonces acá entiendo que no se negoció esta mercancía que consiste en neumáticos en la en el TLC con China igual que todos los TLC que hemos firmado tiene una categoría que es EXC o sea mercancía excluida en los tratados libre de comercio que no se negoció tanto por Perú y tanto por el otro país en China por ejemplo tenemos la categoría D que incluye aquellos productos que eran sensibles o los chinos consideran que es sensible ¿qué productos? los productos algunos productos pesqueros el café el trigo el arroz maíz aceite vegetales el azúcar tabaco algunas preparaciones alimenticias combustibles ¿no? pieles pieles ¿no? si hubieron piel nos fuimos al cuero ¿no? el capítulo este cuarenta ¿no? cuarenta y uno cuarenta son este escaucho todo el capítulo cuarenta y uno la madera papel los televisores autos y motocicletas que estos representan aproximadamente cuatrocientos veintidós líneas arancelarias y que son el el uno por ciento de las importaciones chinas desde Perú todas estas mercancías todas estas mercancías no se negociaron ¿sí? todas estas mercancías no se negociaron ¿qué significa que no se negociaron? es que si Perú exporta estos productos ¿sí? por ejemplo arroz o de repente pieles ¿no? artículos carteras de cuero por ejemplo esta mercancía esta mercancía según la exclusión la categoría de van a tener que pagar su arancel correspondiente en en China vuelvo a repetir porque no se negociaron ¿pero qué se negoció de sus aranceles? el 98.98 o casi ya digamos el 99% de lo que exporta Perú a China solamente 1% de lo que exporta Perú a China no se negoció pero el 94.5% de todo lo que importa China de todo lo que importa todo todo el arancel chileno de este chino todas las líneas arancelarias solamente dejó de negociar 5% entonces hay que analizar ¿no? si vamos a exportar un producto no vaya a ser o sea no vaya a ser que lo que yo exporte no esté negociado y por lo tanto no sea beneficio de una preferencia arancelaria uno a veces uno cree tiene ese ese mito de que ya porque firmamos el TNC con China todo lo que yo exporte a China ingresa libre de arancel y todo lo que importamos de China también entra libre de arancel una situación simpática con los chinos es que si bien es cierto nosotros nosotros le pusimos no negociamos los textiles o sea ¿por qué? o sea ingresa una prenda de vestir paga 11% de arancel y los chinos si nos dieron preferencias arancelarias para otros textiles es decir que si un peruano exporta prendas de vestir a China a su mercado chino ingresa libre de arancel eso es muy importante ¿sí? eso es muy importante información importante que nos permite tener una ventaja competitiva el segundo criterio importantísimo ¿no? importantísimo es el criterio de origen ¿no? que debe cumplir cada mercancía específica porque podría pasar ¿no es cierto? la idea de esta de los tratados de comercio el primer beneficio son son la liberación de los aranceles las preferencias arancelarias entonces la idea es que Perú y China Perú Estados Unidos Perú y Chile Perú o sea yo le doy una preferencia a los productos que vienen de Chile los productos que vienen de México de Corea de Japón le doy preferencia porque he firmado un tratado de comercio con ellos con 21 tratados pero también cuando nuestros productos peruanos ingresan también necesitamos que ingresen libros de aranceles pero nos piden un criterio de origen pero ¿por qué? porque no vaya a ser que se beneficie un tercer país yo por ejemplo tengo un tratado de libre comercio con Estados Unidos Perú tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos toda la mercancía que es originaria de Perú ingresa con arancel cero en Estados Unidos pero de repente traemos productos importamos de la India ¿sí? y luego lo mandamos a a Estados Unidos entonces ahí se beneficiarían las mercancías de la India entonces esa no no es la idea la idea es que se beneficien los dos partes que firman un tratado de libre comercio ¿estamos? entonces esta es una situación importante que debemos entender que debe cumplirse el criterio de origen ahora bueno hablando de la India ¿no? ya estamos en la última etapa negociaciones con con la India ¿no? la India es un un tema importante ¿no? un mercado que se va a abrir importante ¿no? porque la India es como es todo tengo un amigo que es de la India ¿no? y me cuentan que es todo un continente ¿no? y que cada estado cada ciudad es como un país donde cada tiene sus propias costumbres pero lo que yo sí he podido percibir de la de la India que ya ojalá que se firme el TLC con ellos y podemos ingresar nuestros productos nuestros productos peruanos a la India libre de arancel ¿no? ustedes dirán ¿qué productos? yo estaba haciendo unas investigaciones y me he dado cuenta que los de la India son países netamente religiosos son creyentes o de repente yo podría decir supersticiosos solamente para darles un ejemplo ¿no? ahí tienen la costumbre por ejemplo si comen carne tres días a la semana se van al infierno por decir un ejemplo las mujeres tienen que ayunar ¿no? para que el esposo le vaya bien son situaciones importantes ¿por qué? porque nosotros podríamos exportar ahí nuestros superalimentos que son la quinoa la kiwicha etcétera ¿no? la maca ¿cierto? porque son alimentos que te va a mantener se puede decir fuertes y te va podríamos vender esa imagen ¿no? de que vas a poder ayunar dos días dos veces seguidos ¿no? ¿para qué? para que te vaya bien ¿no? o por ejemplo lo que pasa con China ¿no? donde ellos también tienen esa superstición del color rojo ¿no? y nuestras uvas nuestras red club nuestras uvas rojas se exportan mucho en la época del nuevo año chino que es en febrero ¿no? situaciones importantes ¿no? eso hay que saber aprovechar que cuando uno exporta tienes que también tener en cuenta para estrategias de exportación el tema cultural ¿no? de cada país donde va dirigido tus productos entonces este autor lo dice por ejemplo de que las reglas de origen si no las cumples imposibilita disfrutar de las preferencias ancillarias ¿sí? es decir que si tú no cumples con las con el criterio de origen no podrías acogerte a una preferencia ancillaria ahora los criterios de calificación de origen son de tres formas ¿no? la primera es las totalmente obtenidas o producidas enteramente ¿no? es sencillo ¿no? por ejemplo si yo estoy exportando oro a Suiza y lo estoy extrayendo de una mina una mina de Huancabelica una totalmente obtenida es originaria de Perú si yo estoy exportando por ejemplo este perico y lo estoy este ¿cómo se llama? este extrayendo del mar peruano de 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 Suyana es consideradamente totalmente obtenida o producida enteramente en nuestro país o si estoy sembrando arándanos en 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 Piura también si lo cosecho es totalmente obtenida ¿no? ahora el exo es producida exclusivamente a partir de materiales originarios ¿no? ¿sí? o sea que si yo fabrico una casaca o un suéter ¿no es cierto? como se conoce en el mundo de lana de ovino o pelo de vicuña o pelo de alpaca entonces podré podré decir que es una mercancía exclusivamente producida de materiales originarios ¿no? y por tal motivo cumplo con el criterio de origen luego viene la tercera que ya es un poco más complicado ¿no? los requisitos específicos de origen y hay a veces reglas un poco absurdas ¿no? porque nos dicen que tiene que ser por ejemplo específicamente si vas a exportar textiles por decir ¿no? todos los materiales tienen que ser exos ¿de qué? de materiales originarios de Perú pero también en el reo existe pues el salto de partida ¿no? donde una viene una mercancía viene mercancías importadas por ejemplo no sé hilos por decir un ejemplo y lo transformas de repente en una en un suéter entonces al saltar la partida ya se considera originario pero lo importante es que cada TLC cada TLC especifica cuál es su criterio de origen o sea no porque sea originario mi mercancía en el TLC Perú China lo va a hacer Perú o USA cada tratado de libre comercio tiene su propio criterio o calificación de origen entonces no siempre ¿no? las mercancías producidas en nuestro país son originarias del Perú todo depende de los criterios establecidos esta creencia es común en el sector productivo pero no es cierta ¿sí? no es cierta o sea todo depende del criterio de origen y cada acuerdo comercial internacional tiene sus propias reglas de origen si es originaria para la comunidad andina no es necesariamente originaria para otro tratado de libre comercio claro que es probable ¿no? que es probable que si mi mercancía es originaria para Estados Unidos tengo probabilidades que también sea originaria para China pero hay que realizarlo porque podríamos de repente tener algunas normas de origen que excluyan nuestro producto como originario normalmente esto pasa cuando usamos insumos importados ¿no? cuando usamos o usamos algunos insumos importados hay algún tipo de tratados por ejemplo que en textiles no nos permite ni siquiera tener el hilo importado podría ser la tela importada podría ser los botones nacionales y basta que uno de esos insumos sea importado y ya no califica como originario pero en otros ustedes les sé ¿no es cierto? ven lo que es la proporción si es menos del 50% importado si se considera originario entonces es importante ¿no? cumplir o analizar las normas de origen de cada uno de los productos que vamos a exportar para analizar si cumplen este criterio de de origen ahora es importante conocer la clasificación arancelaria ¿no? de la mercancía ¿no? las subpartidas ¿no? ¿por qué? porque ahí necesitamos algunos 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 requisitos específicos de origen están basados en qué en lo que es el salto de partida o sea el cambio de clasificación arancelaria por ejemplo ingresa importado en el capítulo 51 y sale en el capítulo 61 o ingresa por ejemplo en el capítulo 40 caucho y sale como un producto terminado en la 80 y en la 60 y no sé cuánto ¿no? entonces hay que tener bastante conocimiento de la de la nomenclatura arancelaria de la clasificación para entender estos requisitos específicos de origen y también ¿por qué? porque los certificados de origen requieren que se incluya la clasificación arancelaria de las mercancías ahí tenemos un ejemplo ¿no es cierto? del sistema armonizado por ejemplo clasificar un atún 0301 99 ¿no es cierto? 013 es todo lo que son animales vivos pescados ¿no? este animales vivos peces y ustrachos ¿no? rosa fresca 06 ¿no? capullos lana 5501 ¿no? lana me decía un exportador ¿no es cierto? que estaba exportando lana de alpaca ¿no? para nomenclatura no existe la lana de alpaca ¿no? la lana solamente es es de ovino ¿si? cuando hablamos de alpaca ya hablamos de pelo pelo fino el tercer criterio importante atención y se ve en todos los tratados de comercio es la expedición directa ¿y qué significa la expedición directa? es que todas las mercancías tienen que ser transportados directamente desde un país signatario al otro país signatario sin pasar por terceros países o sea que si yo me quiero coger una preferencia arancelaria en China según esta norma de los tratados de comercio que todos tienen todos todos tienen lo que es la expedición directa entonces tendría que ir desde el Callao hasta el puerto de China no de Shanghái tendría que ir directamente y todos los 36 dicen lo mismo la expedición directa lógicamente que en la doctrina y en la y en la práctica existen muchos problemas con este tipo de expedición directa por lo que ya el transporte internacional ahora es diferente o sea el papel dice una cosa las normas dicen una cosa pero en la creatividad del transporte internacional no es como quisieran los países signatarios que sucedan ahora los buques van dejando mercancías de puerto de puerto van avanzando un tema diferente lógicamente que existe una excepción que constituye el normal tránsito que es el paso temporal para un tercer país por razones de índole geográfico ahí le llamamos el transbordo que es el cambio del medio de transporte ahora este transbordo la doctrina nos dice que puede suceder de tres formas diferentes un transbordo podría ser en el mar ¿no es cierto? de buque a buque o sea de un medio de transporte a otro medio de transporte el otro tipo de transbordo podría ser usando el puerto por ejemplo en el callao viene un transportista o bueno en otros puertos supongamos no sé en San Antonio de Chile dejan un container ¿no es cierto? una hora dos horas aparece otro buque y suben el container o sea se hacen un transbordo usando un puerto o también podría ser un transbordo usando un depósito temporal ¿no? estamos en el puerto de Manzanillo en México dejamos el ¿cómo se llama? el container ingresa un depósito temporal y después de tres días pasa otro buque y lo lleva entonces esta situación ¿no es cierto? esta situación hay una excepción ¿no? se permite en los tratados libre de comercio pero le ponen la condición que esté bajo control de la autoridad aduanera del tercer país pero ¿cuál es la finalidad de que los tratados libre de comercio nos exijan que para acogerse a una preferencia arancelaria se tiene que suceder la expedición directa? es que la mercancía no se contamine que no ingrese en esos containers otro tipo de mercancía de otro país que no ha firmado o no hay una preferencia arancelaria entonces la idea es que exista una expedición directa ahora si bien es cierto por ejemplo cuando se cruza nuestras reportaciones por el canal de Panamá ya hay varios manipuleos si bien es cierto está controlado de repente por la autoridad panameña ¿cómo se prueba que estuvo bajo control de la autoridad aduanera del tercer país? entonces todos esos mecanismos están ya prevé los tratados de libre comercio para poder acogerse a una preferencia arancelaria luego tenemos el cuarto criterio ¿no? y que las desgrabaciones arancelarias son pactadas en función a la canasta de desgrabación ¿sí? de los cuales contienen un grupo determinado de mercancías negociadas yo yo le entiendo esto porque es para evitar la sensibilidad ¿no? si vas a una mercancía directamente a cero entonces vas a tener problemas el país ¿no? va a tener problemas con los gremios entonces lo que va a hacer acá el TLC los TLC lo que hacen es bajar las preferencias en líneas de tiempo va bajando por ejemplo ¿no? para que más o menos lo entiendan ¿no? de la fábula de la de la de la rana ¿no? si tú una rana decía la fábula lo pones en una olla en una olla caliente y la olla está caliente y la y la pones en el agua la reacción de la rana es gritar y saltar ¿no? gritar y saltar porque está muy caliente ¿no? o sea no esperaba esa cantidad pero si tú a la a la a la olla lo pones una temperatura ambiente puede ser la rana la rana se pone a nadar y si poco a poco vas subiendo la temperatura un grado un grado un grado ¿no? sin que la rana se dé cuenta al transcurso de un par de horas ¿no? ya que tenemos ¿cierto? un caldo de un caldo de rana ¿no? igual ¿no? la catástica de grabación justamente es eso es para que para que no salte los los que están afectados por esas preferencias anacelarias ejemplo ¿no? si por ejemplo acá en el Perú damos preferencias anacelarias para los textiles que es 11% pues es un ejemplo estamos haciendo una conjetura que no es real ¿no? supongamos que las exportaciones chinas se negocian o con la India y tal supongamos que la India se negocia en un arancel en esa grabación en el transcurso de 10 años ¿qué significa de 10 años? que va a bajar el 10% en 10 años o sea que en el 2020 el arancel ya no fuera 11 si no fuera 9.9 en el 2021 ya no fuera 9.9 si no fuera 8.8 2022 7.7 luego 6.6 y así sucesivamente hasta que en el transcurso de 10 años ¿sí? el arancel quede cero entonces ahí está la canasta de grabación que le ponen determinados ¿no cierto? letras ¿no? A, B, C por ejemplo la A de grabación inmediata ni bien se firma el TLC todo ese grupo de mercancías toda esa canasta ingresa a ser cero o sea ingresa cero la que es B de repente 5 años en C 10 años en D de repente por ejemplo le podemos llamar excluidas o sea cada TLC cada TLC tiene su canasta de desagradación ¿sí? y de acuerdo ¿a qué? a la sensibilidad de cada producto cada línea arancelaria pertenece a una canasta de desagradación y ahora este nivel de desagradación arancelaria normalmente empieza cuando inicia el nuevo año o sea el primero de enero de cada año calendario es un ejemplo ¿no cierto? la oferta que hace China al Perú por ejemplo la canasta A que fue el 80% de todas las exportaciones que Perú le envía a China la canasta A directamente ¿cierto? pasó a cero ni bien firmamos el TLC con China el 80% de las exportaciones que van a China cero luego viene la canasta B ¿no? la C la D la D es la exclusión o sea 422 partidas no se negociaron ¿sí? entonces hay un plazo ¿no? de 5 años hasta 17 años 17 años que se va a desgrabar recién el TLC con China todas las mercancías negociadas igual ¿no? así como nosotros hay una oferta que los chinos como país la China nos da al Perú Perú también le da a la China ¿sí? entonces la canasta o sea que el 64 de exportaciones mucho menos que llegaron de China a Perú bajaron a a cero ¿estamos? y ahí tenemos ¿no es cierto? también tenemos hasta 17 años ¿cierto? la canasta de grabación de Perú a a China este es este cómo se llama importante ¿no? porque el 64 de las exportaciones de China y que llegó a Perú ¿sí? ni bien se firmó el TLC tenía preferencias arancelarias ahora quiero que entendan y entendamos una cosa ¿no? las preferencias arancelarias no solamente es beneficiario para nosotros que somos exportadores ¿no? porque acuérdense que la exportación y la importación son dos es una misma moneda con diferentes caras o sea si yo tengo una preferencia arancelaria Perú para los productos que exporto a China los chinos también tienen preferencias arancelarias por los productos que ingresan a nuestro a nuestro país porque el convenio es bilateral luego tenemos por ejemplo Estados Unidos ¿no? ofrece una grabación total también en 17 años de las importaciones de Estados Unidos desde Perú o sea lo que Perú exporta pero el acceso inmediato o sea lo que se desgrabó ni bien se firmó el TLC con Estados Unidos que ya tenemos 10 años fue el 60% ¿estamos? el 60% ahora tenemos un ingreso libre de aranceles hoy para el 90% de nuestro universo de nuestros productos agrícolas ahora tenemos otros problemas técnicos para ingresar a Estados Unidos y otros países ¿no? pero como son los no arancelarios ¿cierto? que son los certificados de Senasa el símil en Estados Unidos es el EIFIS y acá lo que es el DIGESA el símil en Estados Unidos es el FDA ¿no? y los requisitos técnicos que tienen que ver mucho con los embalajes ¿no es cierto? la presentación los requisitos técnicos por ejemplo ¿no? como uno exporta supongamos ropa de bebé ¿no? ropa de los niños de neonatos no puedes tener pues este como se llama botones muy chiquitos porque los niños se los pueden tragar ¿no? o de repente este como se llama no puedes tener no puedes fabricar textiles con un material muy inflamable ¿no? porque puede estar pasando por ahí una chispa y se incendia entonces son requisitos técnicos que piden que uno uno coloque ¿no? yo me acuerdo un caso interesante en los lo que es los requisitos técnicos por ejemplo en la exportación de café ¿no? uno exportaba café llegaba a España hace muchos años 15 años atrás y luego hubo un caso en España que este había una persona que no podía tomar este ¿cómo se llama? este lactosa era intolerante totalmente a la lactosa y tomó café ¿no? proveniente de Perú y pasó un problema y se murió comenzaron a hacer el problema y encontraron suero de leche de la necropsia pero si había tomado café ¿y qué había pasado? haciendo las investigaciones se llegó a la conclusión de que donde se envasaba el café en las máquinas que se envasaba el café peruano también se envasaba algunos productos de leche previamente y las tuberías se habían quedado pues impresos había quedado un poco de residuos de leche de suero de leche por tal motivo ese café tenía pues algo de leche y al consumirlo hasta ahí nomás ¿no? ¿qué es lo que sucedió? cambiaron los requisitos técnicos para ingresar el café si uno ve ahorita los cafés que lo venden ahora en metro ahora dice ¿no? este café podría tener residuos de suero ¿cierto? de leche para las personas que son intolerantes o son alérgicos a la leche y esa norma que se modificó en España también ya se ha traído acá en el Perú ¿sí? por un tema ¿no? unas normas técnicas importantes ¿no? que tienen que ver ahora esas normas técnicas que son unas unas barreras al comercio internacional si están bien sustentadas están bien ¿no? son son válidas ¿no? ahora hay algunas situaciones ¿no? como algunos países hermanos países que colocan algunas normas técnicas pero con la función ya no quizás de asegurar la calidad de los productos sino con la función de evitar que ingresen importaciones en sus países ¿no? algunos países igual acá tenemos otra desgrabación otra canasta desgrabación de las importaciones peruanas ¿estamos? ahí tenemos todo lo que se aplica todas las desgrabaciones acá está desgrabación la desgrabación de Perú-México ahí también tenemos se dice cuenta ¿no? todo dice A B desgrabación inmediata ¿no? la A siempre ¿no? ¿no? 78% de las exportaciones ¿no? ingresó se firmó entró en vigencia en 2012 y automáticamente se desgrabaron o sea la preferencia arancelaria los productos que llegarán a México arancel cero pero había una categoría B desgrabación cinco cortes anuales como ya pasaron más de cinco años esos productos que estaban en esa canasta de grabación al llegar a México hoy ya no pagan arancel ¿sí? ya no pagan arancel pero tenemos algunos sujetos contingentes preferenciales temporales ¿qué significa eso? que hay mercancías hay mercancías que solamente puede ingresar puede ingresar libre de arancel pero en determinadas épocas por ejemplo mayo y junio épocas que de repente México necesita por ejemplo ajos ¿no? o de repente por decir aguacates ¿sí? algunos tipos tipos de mercancías ¿para qué? ¿por qué? porque no cosechan pues en esa época ¿no? y para que no se no se desabastezca el mercado interno mexicano dan unos contingentes preferenciales temporales determinadas épocas épocas de cómo se llama del año ¿no es cierto? y tenemos las excluidas ¿no? o sea lo que México no quiere negociar ¿no es cierto? y Perú también tiene su mercancías que no quiere negociar lo que Perú siempre quiere proteger ¿no es cierto? es los textiles los zapatos ¿no? eso es lo que siempre quieren proteger ¿no? ahí tenemos ¿no es cierto? también tenemos el Perú a Japón ¿no es cierto? todas las desgrabaciones que Japón hace ¿no? a desgrabación igual inmediata ¿cierto? y ahí tenemos este cómo se llama desde el 2012 me dé ese cuenta ¿no? tenemos 17 cortes anuales o sea que recién se van a desgrabar totalmente nuestras exportaciones en el 2029 ¿estamos? en el 2029 ¿no? ahí tenemos algunas de 10 cortes anuales las que son de 5 cortes anuales y de 6 cortes anuales ya se desgrabaron totalmente o sea lo que exportamos a Japón ese tipo de mercancías que están en esa cadastra de grabación ¿sí? ya este se desgrabaron entendamos que lo que tenemos que entender es que primero tienes que ver en qué categoría de grabación está tu producto de exportación puede estar en el A puede estar en el B podría estar en el A en el Perú-México pero podría estar en el C Perú-China o podría estar en el D Perú-Singapur o podría estar excluidas en Perú-Chile o sea depende al mercado que te dirijas tienes que entender en qué categoría de grabación está el producto que vas a exportar otro criterio importantísimo que tenemos que entender es que todas las preferencias arancelarias normalmente se aplica ¿sobre qué? no sobre el arancel ahorita el de hoy no sobre el arancel base que es el vigente en la fecha que se culminó la negociación del TLC ¿por qué? porque estos estas negociaciones con los TLC con los tratados de comercio son largos son largos ¿no? son largos y entendamos que hoy por hoy estamos en una tendencia a reducir los aranceles o sea que la tendencia es que los aranceles sean cero entonces el arancel base siempre va a ser alto ¿no? 30% 15% 40% a veces en algunos casos pero había que ver si el arancel se va a si mi preferencia aplicando con el arancel base hoy calculando con mi canasta de arancel ¿me conviene aplicar mi preferencia? no ha habido casos por ejemplo de productos importados que importábamos acá en Perú y que a veces el arancel ya se había convertido en 6 era 30 arancel base pero se convirtió en 6 entonces como la canasta de arancel era en 20 años por decir un ejemplo convenía mejor esperar un tiempo más para recién aplicar los tratados de comercio o sea preferíamos aplicar el arancel el arancel nacional común que está mucho más bajo que la preferencia arancelaria y eso no es una política del Perú es la política del mundo de tener preferencias arancelarias y disminuir el arancel donde exista un mercado común y la tendencia es que el arancel desaparezca o se convierta en cero entonces normalmente hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con el arancel base decíamos por ejemplo que el arancel base el TLC con Estados Unidos era lo que Perú tenía y lo que Estados Unidos tenía como arancel desde el año 2004 porque los TLC para poder firmarlos pasan por varias comisiones con Estados Unidos teníamos 21 negociaciones 21 meses de negociaciones lo bueno por ejemplo con el TLC con Estados Unidos es que reconocieron que el Pisco que el Pisco se solamente se va a reconocer como la negociación de origen en Estados Unidos y que nosotros reconocíamos el Whisky TLC y el Whisky Bourbon como marcas como se llama americanas igual nosotros hemos reconocido con la Unión Europea el champán a México le hemos reconocido el tequila o sea denominaciones de origen porque en un TLC no solamente se negocia pues la preferencia de arancelaria esa es la primera etapa también se negocia situaciones de propiedad intelectual trámites de visa etcétera ahora otra situación que tenemos es el mecanismo de acreditación de origen podríamos estar ¿no es cierto? el primer mecanismo de todos los TLC es un sistema de autocertificación por ejemplo por ejemplo TLC Perú Estados Unidos exportador o incluso importador firma una declaración jurada y se puede acoger una preferencia ancillaria solamente por ponerles un ejemplo si yo importo una máquina una máquina supongamos o un automóvil vamos a poner un automóvil una camioneta un camión de Estados Unidos según el TLC yo podría acá firmar una declaración jurada ¿no? Percy Kirchme Farfán de la empresa tanto declaro bajo juramento de que la mercancía que estoy importando consistente en el camión tan tan es originaria de Estados Unidos por lo tanto me acojo una preferencia ancillaria ¿es válido? sí ¿por qué? porque ese criterio ¿quién lo dijo? el TLC con Estados Unidos claro es una ese se llama una un mecanismo de autocertificación pero no me valdría si el camión viene de Canadá ¿por qué? porque en Canadá hay otro sistema en Canadá el sistema no es así en Canadá no no podría yo por ejemplo exportar mis productos y mi cliente firmar la declaración de origen de certificación aquí en Grecia no porque para Canadá dice de que la declaración la tiene que firmar ¿quién? el exportador si yo soy un importador peruano esa declaración de origen lo tendría que firmar ¿quién? el canadiense y si yo soy un exportador peruano ese sistema de certificación lo tiene que firmar el peruano entonces cada TLC es diferente pero tenemos también la certificación mediante autoridades autorizadas en el país de exportación por ejemplo TLC con China ¿no? necesitan un certificado de origen de una entidad autorizada en el Perú MinCetur ¿a quién autorizado? autorizado que el certificado de origen lo lo imita ¿a quién? tres entidades la Asociación Nacional de Industrias la Cámara de Comercio y la Asociación de Exportadores son tres entidades que tienen la autorización para emitir certificados de origen y también lo prevé de esa manera los tratados de comercio no dice pues ADEX SNI ni Cámara de Comercio lo que dice es que cada país y natario autorizará ¿no es cierto? a instituciones para emitir el certificado de origen ¿cuánto es el costo? el certificado de origen lo que dice la norma lo que dice la ley ¿no? es el 1% de la UIT ¿estamos? o sea que 42,50 más el IGB eso es lo que va en el certificado de origen si quieres exportar a un producto pero vuelvo a repetir conciencia a China pero si tú quisieras exportar a Estados Unidos importante ¿no? si el mercado de Estados Unidos ¿no? es diferente de Estados Unidos con China ¿no? porque estamos con China con China ¿qué le exportamos a China? dicen las estadísticas las estadísticas nos dicen que nuestro primer socio comercial es China excelente está bien ¿pero qué le exportamos a China? casi el 90% es mineral y la mayoría de minerales es cobre y solamente el 10% son productos no tradicionales pero el TLC con China no lo firmamos para poder venderle más minerales porque nuestros minerales se venden solito firmamos un TLC con China justamente para desarrollar nuestra oferta exportable para productos no tradicionales para los textiles para lo que es este como se llama los productos algunos agricultura y para para la exportación de servicios también ¿no? Suiza peor ¿no? a Suiza casi el 99% de lo que le exportamos a Suiza es oro entonces ahí tenemos que tenemos un trabajo ¿no? en conjunto pero a mí me llama mucha atención Estados Unidos porque en Estados Unidos el 50% que le exportamos no son productos tradicionales son productos no tradicionales y ahí está como se llama lo importante entonces estoy seguro de que la mayoría de nosotros estamos en el proceso de exportación miramos como un juego en los ojos Estados Unidos y Estados Unidos ¿sí? para exportar a Estados Unidos y para coger tú tienes que decir a tu cliente ¿no? o sea yo te exporto a Estados Unidos a ustedes y ustedes no pagan preferencias arancelarias ¿no? porque en algunos ¿cómo se llama? países como Estados Unidos tú le dices que estás exportando por ejemplo tal cosa ¿Perú exportando tal cosa? ¿sí? ah yo pensaba que ustedes solamente exportaban pisco ¿no? porque ellos eso creen ¿no? que nosotros somos conocidos en el mundo por el pisco ¿no? ni siquiera por el fútbol ¿no? por el pisco entonces hay que tener en cuenta esto ¿no? o sea si yo exporto a Estados Unidos el criterio dice que lo puede firmar el americano mismo o nosotros si exportamos a Canadá nosotros firmamos la declaración ahora también existe ahora también existe un sistema mixto ¿no? que permite que ciertos exportadores ¿no? que el gobierno lo dice por ejemplo TLC con Corea que ellos mismos pueden firmar pero ciertos exportadores ¿no es cierto? como por ejemplo acá tenemos algunos exportadores este que sub o tienen una cantidad o que son pues este por decir ¿no? como la sunaba se localiza como operadores económicos autorizados o importadores frecuentes si hay una hay una una forma donde el gobierno de Corea podría decir que estos exportadores no necesitan o ellos mismos se autocertifican ¿no? y el resto tiene que ser una institución acreditada por el gobierno de Corea a esto le llamamos un sistema mixto pero todos los tratados de comercio ¿no? preven que para acogerte a una preferencia arancelaria existe un mecanismo como tú vas a acreditar el origen de estas mercancías mucho mucho cuidado por favor con esta con esta situación de la la acreditación del origen ¿por qué? mucho cuidado ¿por qué? porque el ministro lo sanciona y esta sanción está impuesta por una resolución dice el ministerial lógicamente que puede ser impugnada ¿no? pero tú como exportador si tú has querido manipular alguna información ¿sí? porque ahora el certificado de origen lo tramites a través de tu clave SOT su nada de operaciones en líneas toda esa cuestión o por el bus ¿no? disculpenme el bus el ventanillo único de comercio exterior pero de repente en tu en la situación no es originario el certificado o sea se determina que la mercancía no es originaria y el certificado fue emitido en el Perú ahí se debe iniciar un procedimiento sancionador ¿no? y esta multa atención por favor es de 12 a 20 UITES es una empresa pequeña ¿no? 20 UITES multiplicado por 4200 ¿no? más o menos sale casi 80.000 soles 88.000 más o menos entonces es una multa fuerte ¿no? es una multa fuerte entonces ese beneficio que ha querido tener ya se convierte en maleficio ¿no? hay que tener mucho cuidado para poder determinar si tu mercancía es originaria o no lo es este criterio es importante por algunos de repente personas que quieren importar ¿no? sus productos muchos exportadores que importan algunos productos cometen el error creo yo o bueno me dicen pero ya no me cojo una preferencia ancillaria voy a pagar mi impuesto ¿pero por qué? le digo ah porque para cogerme al drug bag ah bueno se quiere coger al drug bag porque ahí el drug bag ¿sí? le permite recuperar el 4% de las mercancías exportadas previo que con la previo que con la condición de que hayas importado y pagado ancillo y la preferencia ancillaria lo que hace es que no pagues arancel ¿sí? pero yo considero que si tú como exportador quieres importar un insumo si tú quieres como se llama importar una máquina acógete a una preferencia ancillaria ¿no? entonces para eso hay que entender que cada TLC acá la aduana peruana le asigna un código de trato preferente internacional o sea en TPI y ese TPI debe ser cocinado en la DUA o la DAN de importación ¿correcto? ahora lo importante es que debes contar previamente con tu certificado de origen ¿sí? ahora algunos TLC contemplan la posibilidad que si tú tienes el certificado de origen podrías tú pedir la devolución de estos impuestos hasta por un plazo de un año entonces acá en el Perú ¿no? por ejemplo tenemos un TPI ¿no? por ejemplo en el TLC con China el TPI es 338 le ponemos el TPI y la mercancía ingresa ¿no? con preferencia arancelaria o sea que el arancel cero ¿no? por ejemplo Corea 806 México 809 811 Panamá Unión Europea 812 entonces cada TLC tiene ¿no? tiene una un TPI ¿cierto? y ahí nos dice cuándo está entrada cuándo ha entrado en vigor ¿no? y esta es donde donde la gente de aduana si se trae una mercancía se debe colocar el trato de preferencia internacional igual ¿no es cierto? cuando uno exporta en la aduana del otro país ¿no? ya no nos preocupamos por ese TPI porque cada país en su aduana tiene un código numérico para reconocer la preferencia arancelaria de cada ingreso y aquí tenemos ¿no es cierto? cómo reconocer los tratados de libre comercio cómo hacemos la inteligencia comercial ¿no? los acuerdos preferenciales muy bien no sé si hay alguna pregunta por favor en la red ¿sí? muy bien muchísimas gracias hasta una próxima oportunidad guía